Continuamos ahora con la rueda de prensa previa al partido que este domingo nos ofrenda, Cazú-Basconia. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas. Buenos días, Monts. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien? ¿Algún problema? ¿Cómo está David? ¿Alguna cosa más o no? Buenos días. No, ninguna novedad. La parte médico sigue siendo el mismo de las anteriores semanas. David sigue con su lento proceso de recuperación y el resto se encuentra bien. Algún jugador que tuvo alguna molestia durante la semana, pero que no le ha impedido entrenar. Nos queda el entrenamiento de hoy y el de mañana, antes del partido. Espero que todo siga como está hasta ahora. Evidentemente el primer objetivo es hacer un buen partido y poder ganar el equipo como Baskonia. Y lo voy a saber ahora, lo digo, por las opciones que hay de poder conseguir ese premio a bordo de la Copa. Sí, pero como bien has dicho tú, todo pasa por ganar nuestro partido y por centrarnos en aquello que está en nuestras manos, que es intentar derrotar a Baskonia. A partir de ahí todo lo que pase ya no depende de nosotros. Por lo tanto, el foco en el partido del domingo. Cuando oyes, o nosotros, o lo que sea, un poquito en el entorno de la Liga y de tu equipo, hablar de que Baskonia parece que está en un momento un poquito más bajo, de cómo iba, en el estilo otro. ¿Qué piensas? Teniendo en cuenta el temporada que está haciendo, aunque haya creado el Barça, aunque haya creado el Barça y en la Liga haya bajado un poquito. Bueno, al final todas las informaciones, las estadísticas, como bien sabes, se pueden retorcer. Y si te digo que lleva ocho partidos sin perder en Liga Endesa, pues ya está. Lógicamente, los equipos que juegan tantos partidos a lo largo de la temporada, pues tienen momentos mejores, momentos peores. Pero tener un momento mejor o peor no implica solo ganar o perder, porque a veces ganar o perder es, como siempre os digo, cuestión de detalles. Yo creo que a nadie le cabe duda de que un equipo como Baskonia, que está en playoff en Euroliga, que lleva ocho jornadas invicto en la Liga Endesa, en los puestos nobles de la clasificación, que está haciendo una temporada enorme, como dice la clasificación, repito, y sus números, bueno, pues poco más hay que decir. Cambia mucho con Pierre Guillén-Ric, con Mascurus, Marcos Juegos le ha parecido ayer, pero bueno, lógicamente ha puso seguramente la inactividad, no, no estuvo ni atinado en el tiro y demás, pero lógicamente, aunque tienen una plantilla larga y muy buena, cambia mucho si los dos están o no están, y si están bien o no están bien. Bueno, con todos los equipos, la ausencia de jugadores les hace daño, pero Baskonia tiene una plantilla, yo creo que larga, profunda y polivalente para afrontar con total garantía los desafíos. De todas formas, también siempre os digo que son preguntas que yo puedo responder, pero que habría que hacerle a su entrenador, no a Joan en este caso. Ayer tuvieron problemas con el rebote, vosotros también habéis tenido en los últimos partidos, ¿puede por ahí haber un factor...? Bueno, en el último partido sí, hemos tenido problemas, es cierto. Bueno, ayer sí tuvieron problemas, porque el Barça es un equipo que rebotea muy bien, pero Baskonia que cogió menos rebotes que el Barça, pues como me parece que el Barça 18 y Baskonia 5, el Barça hizo 15 puntos de esas segundas opciones y Baskonia 11, quiero decir que a lo mejor no estuvo ahí la clave del partido, aunque lógicamente 18 rebotes son muchos, pero cuando se te escapan contra un equipo como Barcelona, bueno, que tiene esa capacidad que tiene, como ya sabéis, es diferente. Una de las claves a lo mejor estuvo en un pobre porcentaje de aciertos, por ejemplo, un jugador como Howard, ¿no? Sí, lógicamente, cuando eres el equipo que tira mejor de tres de la liga y tienes un mal día, en el acierto te repercute en el marcador, ¿no? Es algo que ocurra a más equipos, hay días, por el motivo que sea, que no tienes ese acierto que has tenido en anteriores ocasiones, pero la regularidad, ¿no? Y la foto general dice que el equipo que mejor tiene 3D de toda la competición sin duda es Baskonia, a mucha diferencia del segundo. Un mal día en el acierto, pues lógicamente lo tiene cualquiera y seguro que van a tener algún otro más. Además de los básicos, ¿por dónde crees que puede estar o pasar la clave, ¿no? Para llegar a esta temporada con opciones de victoria. Sí, pues, bueno, tú has dado el factor de rebote que lógicamente es fundamental y ahí tendremos que mejorar porque es clave para el desarrollo del encuentro y las pérdidas, las pérdidas, sobre todo aquellas que son no forzadas, ¿no? Porque hemos tenido en los últimos partidos algunas pérdidas que tenemos que solucionar claramente, sobre todo porque Baskonia ya de por sí un equipo rápido, pues, pues, cada pérdida te va a castigar con una canasta. Va a exigir, yo creo que muchísimo en el aspecto físico porque es un equipo muy fuerte en cada posición, no solo de tamaño, sino de atleticismo, de fortaleza y son capaces de jugar con un equipo, por ejemplo, como el otro día donde Marinkovic estaba en el base, Yedraites en el escolta, Seder Kerkic en el 3, Kostero en el 4 y Inok en el 5, ¿no? Un equipo inmenso desde el punto de vista físico. Entonces eso yo creo que nos va a exigir mucho, no solo colectivamente, sino individualmente. ¿Es un equipo que se juega rápido y vertical? Sí, es un equipo que juega rápido, siempre que puede, especialmente tras recuperación, pero es un equipo muy peligroso a lo largo de toda la posesión, ¿no? Desde el principio, como en la parte intermedia del ataque, como en la parte final. No es el equipo que juega más posesiones de la liga, está en la... Bueno, pues en el Averas, jugamos al mismo número de posesiones nosotros y Vasconia, pero sé que en los primeros segundos de la posesión es uno de los equipos más complicados. Entonces tenemos que focalizar mucho en un jugador, evidentemente, bueno, solo con los nombres de dados está claro que Vasconia es mucho más que un jugador cualquiera que sea, pero lo que sí parece claro es que el jugador es un jugador distinto, ¿no? De estos que hagan aficionado siempre... Sí, bueno. Por una parte, que no venga, que no, me imagino que tú si pudieras elegir a lo mejor... Bueno, me imagino. Sí, entiendo lo que quieres hacer. Pero para el espectador también, por otra, es una oportunidad de ver a un tío que es diferencial y diferente. Pues sí, ya lo has dicho tú todo. Es que es así, yo creo que es un jugador que a todos nos gusta ver de nuestro lado, ¿no? Pero sí, es un jugador diferente porque en circunstancias que para otro jugador son circunstancias complicadas para anotar, por ejemplo, él es capaz de anotar, ha metido ganastas espectaculares. Este año la que mete para ganar al Valencia, pues prácticamente sin ángulo y cayendo, eso es de la esquina, pero tiene un rango de tiro enorme, no solo en el tiro de tres, sino también en el tiro de dos, jugador muy dotado. Lo técnico, pues a los que nos gusta el básquet, pues lógicamente cuando lo ves disfrutas, sin duda. Cuando lo tienes enfrente, lo tienes que sufrir, pues disfrutas menos. ¿La Copa pensáis algo, aunque sea oficialmente o...? Sí, claro, claro, sí. Sabemos que tenemos opciones de jugar la Copa, están ahí, se tienen que dar una serie de resultados, pero hay un factor... ¿Condiciona de alguna manera el partido o no? No, no, porque la única parte de la ecuación que depende de nosotros es aquella que dice que tenemos que ganar. Entonces, como si no hubiera Copa también intentaríamos ganar el partido, lógicamente, pero sería absurdo negar que está ahí, ¿no? Yo creo que lo que nos motiva, lógicamente, sería ganar y tener opción a ese premio tan grande, sin duda nos motiva, pero también nos motiva que hacían muchas temporadas que no llegábamos a la última jornada de la primera vuelta con opciones de pelear por la Copa, por muy difícil que sea, porque el reto que está en nuestras manos es muy complicado, lo primero que tenemos que hacer es intentar ganar a Bascone y ya de por sí es un reto muy difícil, luego se tienen que dar otros resultados. Pero sí estamos contentos por haber llegado al final de esta primera vuelta con las opciones de pelear por un premio tan chulo como es la clasificación para la fase final de la Copa del Rey. En los últimos partidos se están haciendo mucho daño por dentro. ¿Es un motivo de preocupación añadida? ¿Puede ser algo puntual? ¿Cómo lo que vosotros camináis al milímetro cada partido? Bueno, en los últimos partidos, bueno, yo creo que en los últimos sobre todo nos hicieron mucho daño en el rebote, sin duda, pero si hubiéramos tenido un poquito más de acierto y sobre todo menos pérdidas, que yo creo que nos hizo más daño todavía, pues es posible que hubiéramos ganado por una mayor diferencia. Al final, el tema del rebote no solo es, como dices tú, dentro, yo creo que es trabajo de todos, todo el equipo tiene que ser mejor en eso, tenemos que ayudarnos todos en el tema del rebote sin ningún tipo de duda, si es una tarea en la que lógicamente nos preocupa e intentamos poner los medios para resolverlo, pero no creo que sea solo un trabajo, digamos, de los de dentro. O sea, el rebote es una parte, la otra también es con la anotación, ¿no? Porque Geroen, aparte de rebote, hizo 18 o 20 puntos, me parece. Claro, pero de rebote. Geroen también hizo... Sí, sí. Bueno, el... El balcónico este, no me acuerdo el nombre, de Manresa también hizo, que me parece un cuadrazo, por cierto, también el interior de Manresa. Geroen. Geroen. Este también, bueno, pues también hizo... Sí. ...rebotes y anotación también. Sí, bueno, yo creo que Geroen anotó todo prácticamente a rebote, porque quiero recordar que nos metió una canasta de espaldas al aro, un gancho izquierdo, en el poste izquierdo, frente al banquillo vético, fue la única que nos metió de espaldas. Todas las demás fueron acciones de rebote, fundamentalmente. Y Arteaga, yo creo que nos hizo varias canastas de cara al aro, más que de espaldas. Pero bueno, al margen de eso, es cierto que tenemos que mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Pero si somos capaces de corregirlos desde la victoria, ¿no? Como ha sido en alguno de estos, de los casos, de los partidos que has nombrado mejor. Siempre vamos a tener margen de mejora en todo, pero es evidente que en esa faceta del juego, sobre todo en el rebote, que es la que más me preocupa, tenemos que mejorar. ¿Más preguntas? Gracias. Gracias.